El juez deja sin orden, sin efecto de aseguramiento la residencia de Emilio L. Argumentó que el Ministerio Público Federal no fundamentó debidamente por qué se decretó el decomiso del inmueble a Yanix Tapa Guerrero, por lo que concedió el amparo al exdirector de Pemex, detenido en España. Pero bueno, por lo pronto no podrá ir a broncearse porque está detenido en España.